la iglesia de ismarion con nuestros amigos de el centro de idiomas de la iglesia de ismarion xh nuestra amiga jennifer carrillo también están nuestros amigos de latinos aventureros que han venido a ayudar a nuestra comunidad este centro de despensas estará abierto todos los días aquí en la iglesia ismarion la iglesia es donde se dan las clases de inglés es un grupo muy grande y muchas personas están aquí vamos a conversar con los organizadores para que nos cuenten un poquito más estamos como pueden ver partiendo comida pañales comida no perecedera alimento para animales artículos de limpieza así que nos puede acompañar estamos 900 también estamos enviando a zonas donde las personas no pueden bajar como la montaña estamos enviando cargamentos a morganton estamos enviando cargamentos así que si usted conoce a alguien que no tiene acceso a venir a merion por su caja de comida no tiene acceso a venir por artículos de limpieza déjenos saber y nosotros con mucho gusto le hacemos llegar lo que necesite como pueden ver tenemos también ropa estamos aquí disponibles al servicio de toda la comunidad